¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Menuda noche se nos ha quedado para disfrutar el fin de semana porque el FC Barcelona acaba de hacer un ridículo estrepitoso en el estadio Lluís Companys frente al Villarreal perdiendo nada más y nada menos que por 3-5 derrota de los de Xavi Hernández que es una auténtica pena porque hay que darle tiempo a este grandísimo entrenador. No os quiero ver en redes sociales haciendo sangre con el bueno de Xavi Hernández, el constructor, porque es un grandísimo entrenador, hay que respetarle y hay que dejarle que esté muchísimo tiempo en el FC Barcelona. Pero en el vídeo de hoy no solo vamos a analizar esta derrota del FC Barcelona sino que también vamos a ver cómo se construye el relato en estas jornadas en las que el Real Madrid gana en una victoria muy trabajada, ya tenéis la crónica también del partido en el canal y también cómo se juzgan otras jugadas polémicas que afectan al FC Barcelona. Lo vamos a ver y lo vamos a comparar también con lo que ha ocurrido en el anterior partido del Real Madrid frente al Almería en el Santiago Bernabéu. Y como ya sabéis, el Real Madrid ha jugado en Las Palmas, ha habido una jugada en los primeros minutos de partido que ha involucrado a Rodrigo con el portero de Las Palmas y según Iturralde González considera que debería haber sido expulsado el jugador del Real Madrid. Vamos a ver cómo ha calificado y cómo ha visto esta jugada Iturralde González. Bueno, pues ya sabéis que este tipo de jugadas con fotografías no se pueden ver. Hay una imagen al principio que parece que simplemente le empuja. La clave en estas jugadas siempre y cuando no está el balón en juego, las conductas violentas son la intensidad, la fuerza que hace el empujón o la agresión. En una imagen se ve cómo le empuja y luego hay otra imagen por detrás que se ve que le lanza el brazo. Con la última imagen le puede expulsar perfectamente. Es una jugada que un jugador no le tiene que dejar al árbitro que piense si es con fuerza excesiva o no. Y la pregunta es para vosotros. Si veis que hay una fuerza excesiva en apartarle la cara, pues entonces es roja. Si veis que simplemente es un gesto de apartarle, pues amarilla. Y luego eso sí, también viene precedida del portero que va a buscarle. No sé si el portero le dice o le llama algo y por eso reacciona así, Rodrigo. Es increíble que Iturralde en una jugada como esa nos quiera vender aquí la moto de que... Rodrigo tiene que ser expulsado, es una acción de tarjeta amarilla sin más. En la que el portero de las palmas va a buscar a Rodrigo, le dice algo, le mete ahí un encontronazo. Yo creo que le busca abajo también el tobillo a Rodrigo y este le da un manotazo para apartarle. Yo creo que tarjeta amarilla sin más, por mucho que la chatarra mediática esta de Iturralde nos lo quiera colar como tarjeta roja. Otro de los sitios donde también se utiliza mucho la lírica y la prosa aquí para tratar de blanquear los arbitrajes pues bueno, es lo que dicen en Archivo Bar, que fijaos cómo califican el partido de Soto Grado. Dice, aprobado por los pelos para Soto Grado tras un arbitraje algo errático pero sin errores importantes al frente de un Las Palmas Real Madrid con acciones que estuvieron al límite. El colegiado castellano Ales tuvo más trabajo de lo previsto en este ámbito cometiendo algún que otro error. Perdón, una amarilla muy clara a Camavinga y pudo expulsar de haberlo considerado así a Rodrigo. El jugador del Real Madrid suelta el brazo sin balón y golpea. Sí es cierto que sin excesiva fuerza en el cogote de Valles. No es un impacto excesivamente violento y el guardameta de Las Palmas así lo ejemplifica tirándose descaradamente al césped para forzar la expulsión. Si le enseñan la roja directa se la come, pero si se queda en amarilla tampoco es una locura. En los instantes finales regaló una amarilla a Mendy que seguramente el comité de competición le retire. Dice, la otra acción polémica del encuentro se vio también en la primera mitad cuando el equipo local protestó un posible penalti que nunca existió a estar también al límite. Cardona llega antes al balón y Ceballos que se frena en el último momento contacta con su pie sin llegar a producirse el pisotón que parecía en directo. El contacto no es suficiente para señalar penalti y así lo entendió también el VAR. O sea, en un partido en el que Las Palmas ha estado haciendo bastantes faltas tácticas cortando contras del Real Madrid, donde ha habido una entrada bastante dura sobre Dani Ceballos en la segunda parte, una en el córner, que no se ha sancionado con tarjeta amarilla. Y nos viene a contar aquí estos de archivo Barça que le han perdonado una tarjeta amarilla a Camavinga y nos hablan del posible penalti de Dani Ceballos. De lo que no hablan, aparte del reparto de tarjetas amarillas, que ha sido lamentable, no nos hablan de esta acción en la primera parte, donde Rudiger en el área pequeña, en una muy buena posición para rematar, pues bueno, está siendo agarrado por el jugador de Las Palmas. Ahí le estáis viendo cómo le está impidiendo saltar y rematar. Y pues bueno, de esto, no nos han puesto repeticiones, nos han puesto esta de aquí y nada más. Carlos Martínez en los micrófonos de Movistar Plus ha dicho que a Rudiger le obstaculizan lo suficiente para que no pueda rematar, pero me gustaría que vieseis cómo se analizan las jugadas según la camiseta de los jugadores, ¿no? Porque hace tan solo siete días estábamos viendo cómo en esa jugada, ¿no?, en la que José Luz remata, le da en la mano al jugador del Almería y se pita un penalti clarísimo, nos querían vender una falta en ataque de Rudiger cuando era el defensa del Almería el que estaba reculando y se mete en el salto del jugador del Real Madrid. Pues bien, esta jugada se la han fumado por completo, no han dicho absolutamente nada en prensa, tampoco los amigos de Archivo Barça que van ahí de pulcros juzgando los arbitrajes y nos quieren colar que en realidad, pues bueno, el Madrid se tenía que haber llegado a alguna que otra amarilla más y que había un posible penalti sobre un jugador de Las Palmas. Y por cierto, que Rodrigo tenía que haber sido expulsado. Luego hemos tenido polémica también en el partido del FC Barcelona contra el Villarreal, esa derrota abultadísima y haciendo el ridículo, porque el FC Barcelona no está esta temporada para estar en puestos Champions. Y es el gol que le anulan aquí al Villarreal por fuera de juego posicional de Sorlo. Yo creo que hace falta, pues bueno, interferir mucho más. Araujo no puede llegar a defender ese balón en la vida y pues bueno, rápidamente ya ha salido Iturralde González también a decir que está bien anulado. En este tipo de acciones no hay ningún tipo de dudas cuando está de por medio del FC Barcelona que, pues bueno, aquí se ponía 0-1 el Villarreal, tendría que haber llegado a ir hasta 0-3 el conjunto castellonés. Pero es que luego además ha habido otra jugada y claro, esto a mí me hace mucha gracia porque lo mismo, yo creo que no hay falta de Araujo, pero yo aquí lo que vengo a denunciaros es el distinto trato mediático que se hacen de unas acciones y otras. Fijaos la jugada con la que el FC Barcelona conseguía ponerse por delante, Araujo salta con los jugadores del Villarreal que se terminan marcando gol en propia puerta, pero salta pugnando con el defensa del Villarreal. Se están agarrando los dos jugadores, ¿no? Pero evidentemente en los medios de comunicación, ¿cómo se vende esto? Pues bueno, como que Araujo forzó el gol en propia puerta de Baili para certificar la remontada y el 3-2 del Barça. En ningún momento, pues bueno, se les pasa por la cabeza hacer el mismo juicio que hicieron una semana atrás. Bueno, ni una semana atrás, hace seis días en esa acción del Real Madrid con el Almería que recordemos que los medios de comunicación son los que magnificaron todo y nos quisieron vender tres aciertos del VAR, tres acciones bien rearbitradas del VAR donde el perjudicado habría sido el Real Madrid como tres errores y que en realidad se favoreció al Real Madrid frente al Almería. Y ha terminado el partido entre el FC Barcelona y el Villarreal con una acción que queda para la historia, que es Xavi Hernández dirigiéndose a la cámara hablando de vergüenza, hablando de vergüenza muy muy claramente cuando le han anulado un penalti en el que el jugador del Villarreal ha saltado de espaldas con el brazo pegado al cuerpo. O sea, es que no podía pitarse penalti en esa jugada. Yo entiendo que Xavi califique esto de vergüenza porque durante toda su carrera deportiva ha estado jugando con un reglamento completamente diferente en una competición adulterada por los pagos que hacía el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en Activo, Enriquez Negreira. Entonces, claro, esta gente está muy muy mal acostumbrada y entiendo que ahora que, pues bueno, está la Guardia Civil ahí apretando las tuercas por el CTA y demás, pues se controlen un poquito más y evidentemente, pues bueno, Xavi no está acostumbrado a este tipo de acciones. Termina este segundo partido del FC Barcelona dejando la Liga así con el Real Madrid, el Girona y el Barcelona empatados a partidos pero con el Real Madrid sacándole ya 10 puntos al conjunto de Xavi Hernández. Vamos a ver si la jornada no nos depara alguna. ¿Qué otra sorpresa más? El Real Madrid, pues bueno, ha hecho los deberes en las palmas haciendo una muy mala primera parte. Eso ya lo he comentado también en el vídeo de hoy que os lo dejaré enlazado aquí al final. Así que nada, chicos, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué os ha parecido ese juicio de Iturralde González? ¿Y qué opináis de cómo se está poniendo el Campeonato Nacional de Liga? Nos vemos muy pronto. Gracias por estar un día más. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.